Entonces, nada que ver con los partidos. Yo fui fundador y me siento muy orgulloso de pertenecer a un movimiento, a un partido, pero tengo licencia, no puedo ahora ejercer mis derechos como militante de ese partido, porque tengo que actuar como presidente y representar a todos. El presidente no debe de ser jefe de partido, jefe de facción, jefe de grupo, el presidente debe ser jefe de Estado y, lo mejor, debe ser jefe de nación.